Ya estamos en un nuevo vídeo de este proyecto de la manta crochet. Es el bloque número 62 y corresponde a las vueltas 126 y 127. Recordaros que al final del vídeo tendréis aquí lo que sería el botón de la suscripción que es absolutamente gratuita y la ventaja que tiene es que recibiréis todas las actualizaciones que yo vaya generando dentro de mi canal. En la parte de aquí tendréis lo que es el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos referentes a este proyecto que estamos realizando. Aquí YouTube os colocará un enlace a lo que considera que es más interesante según vuestros gustos y dentro de mi canal. Hay veces que pone un vídeo que corresponde a una lista de reproducción por lo cual os recomiendo que vayáis directamente a la lista de reproducción para ver desde el número 1. Y por otro lado en esta parte de aquí aparecerá la actualización del último vídeo que yo haya grabado dentro de mi canal. Dicho todo esto vamos a comenzar con este nuevo bloque y recordar que solamente trabajo lo que es la vuelta del color básico e iré dictando dentro de este tutorial. Iré grabando las secuencias que luego tendréis que realizar en el color dándole relevancia haciendo el color hacia adelante. Muy bien, he comenzado ya la vuelta con la cadeneta a punto bajo que llevamos haciéndolo desde el principio y lo primero que me pide son tres básicos. Los tres están preparados. Uno, dos y el tercero. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer tres de color colocando bien los puntos y hacemos por detrás y a punto bajo. Uno, dos y tres. Ahora haremos tres básicos de los cuales los dos primeros están preparados pero el tercero es un bloqueo. Dos y tres. Uno de color que lo haríamos por detrás y a punto bajo y ahora son 19 básicos. El primero que tenemos que trabajar es este de aquí. Y vamos a hacerlos cada uno por separado porque veo que están preparados hasta, bueno, hasta lo siguiente o que me encuentre con que hay algún otro bloqueo. Estupendo. Hasta el 19 estaban todos preparados. Vamos a hacer ahora tres de color. Que los trabajamos por detrás y a punto bajo. Dos y tres. Muy bien. Ahora nos pide uno básico que es este de aquí y lo vamos a trabajar por delante y a punto bajo. Es un bloqueo. Uno de color que haríamos por detrás y a punto bajo. Y a continuación os dicto la secuencia que acabamos de trabajar para que luego lo hagáis vosotras con la hebra de color. Tres básicos, tres color, tres básicos, un color, 19 básicos, tres de color, un básico y un color. Muy bien. A continuación nos pide 18 básicos que el primero de ellos es un bloqueo. Es este punto de aquí que lo vamos a trabajar en bloqueo y el segundo ya empieza a estar preparado. Como tenemos ya varios colores básicos aquí en el medio vamos a trabajar cada uno por separado. Bueno, el 14 he llegado y como son 18, el 14, para deciros más que todo que el 15 es un bloqueo. El 15 es un bloqueo, el 16 y el 17 están preparados. Y el 17 están preparados y el 18 vuelve a ser un bloqueo. Muy bien. Vamos a hacer dos de color, uno sería este por detrás, el otro por aquí, un básico, este de aquí y es un bloqueo. A continuación nos pide tres de color que serían por detrás y a punto bajo, uno, dos y tres. Un básico que está preparado, tres de color, por detrás y a punto bajo, uno, dos y tres. Un básico es este y es un bloqueo y dos de color que serían por detrás y a punto bajo, uno y dos. Muy bien, llegados a este punto os vuelvo a dictar la secuencia que hemos trabajado. 18 básicos, dos de color, un básico, tres de color, un básico, tres de color, un básico y dos de color. Perfecto, ahora nos pide un básico, va a ser este de aquí que está preparado. Dos de color que haremos por detrás y a punto bajo y a continuación nos pide 33 básicos. Estamos en la zona de la cara, o sea, en la parte central de lo que es el dibujo y casi todos empiezan ya a estar, o sea, cada vez tenemos más puntos básicos de estos en el medio, por lo que el primero que vamos a trabajar es este y cada una vamos a trabajar estos 33 puntos básicos por separado. Bueno, pues me he encontrado que el 33 es el bloqueo. Muy bien, ahora sería uno de color por detrás y a punto bajo, un básico que es un bloqueo, tres de color que haremos por detrás y a punto bajo, uno, dos y tres. Y ahora tenemos 19 básicos, siendo el primero este de aquí. Lo mismo, tenemos bastantes en básicos, así que vamos a trabajar cada una por separado. Bueno, pues al final los 19 básicos estaban todos preparados, ahora nos pide un color que colocando bien para que no se nos entremezclen los puntos es este, ¿vale? Lo hacemos por detrás y a punto bajo. Yo os digo lo que, bueno, casi vamos a acabar porque no queda mucho, ¿vale? Venga, tenemos tres básicos, el primero es un bloqueo y el segundo y el tercero están preparados, y porque total nos quedan, nada, de puntos ya, segundo y tercero preparado. Ahora nos pide tres de color, que colocando bien van a ser estos tres de aquí, que los haremos por detrás y a punto bajo, uno, dos y tres. Y los tres básicos últimos que están preparados, que serían uno, dos y tres. Entonces, perfecto, y para finalizar, como siempre, trabajaremos nuestro punto bajo, cortaremos la hebra y haremos ya el nudito. Muy bien, ahora os voy a dictar lo que sería la secuencia que acabamos de trabajar para que luego la trabajéis vosotras en el color. Un básico, dos de color, treinta y tres básicos, un color, un básico, tres de color, diecinueve básicos, un color, tres básicos, tres color y tres básicos. Muy bien, nos vemos en el siguiente bloque.